El Arcángel Miguel ¿Quién es el Arcángel Miguel, y qué significa? El Arcángel Miguel, es el más conocido de los Siete Arcángeles. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden favores. Esto es debido a su labor como guerrero espiritual de Dios. El Arcángel Miguel, tiene cuatro misiones que cumplir. Misión 1. El Arcángel Miguel, es quien en nombre de Dios, venció y vencerá a Satanás. Misión 2. El Arcángel Miguel, también es llamado el Ángel de la Muerte, porque les ofrece a las almas, la oportunidad de redimirse antes de su muerte. Misión 3. El Arcángel Miguel, es quien pesa las almas, en una balanza totalmente inmaculada, en el día de su juicio. Misión 4. El Arcángel Miguel, es también el Guardián Supremo de la Iglesia Universal. El Arcángel Miguel, y las Escrituras Bíblicas. El nombre del Arcángel Miguel, significa quien, como Dios. En las Escrituras de las religiones abrahámicas, el Arcángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles. Es el Jefe Supremo de los ejércitos de Dios, en las religiones judía, islámica y cristiana. Según en 1, de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el Arcángel Miguel, tocará la trompeta, el día del arrebatamiento. Su nombre se menciona, en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento de la Biblia. Atributos del Arcángel Miguel. Debido a estas referencias religiosas, al Arcángel Miguel, se le representa con armadura de guerrero, o de soldado centurión. La imagen más frecuente, lo muestra como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído Satanás. Casi siempre, lleva una espada o una lanza de fuego. El Arcángel Miguel, puede también, llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos y un manto sagrado. Los atributos del Arcángel Miguel, se refieren a su papel de justiciero, protector de los inocentes y juez de la maldad. Simbolismo del Arcángel Miguel. La imagen del Arcángel Miguel, se basa literalmente, en los versos bíblicos. El libro de Josué, lo menciona como capitán de los ejércitos del Señor. Sin embargo, tiene también otro nivel de significado, que refleja la condición y necesidad humanas. Cada atributo del Arcángel Miguel, posee un simbolismo esencial, para comprender su papel en la vida del ser humano. La imagen de un guerrero, representa la defensa contra las fuerzas del mal, y la oscuridad que acechan al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia, y la esclavitud a los apegos materiales, y emocionales. Su título Príncipe de la Luz, representa la iluminación del camino del ser humano, para liberarlo de la oscuridad y del miedo. Su coraza significa, la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. El casco significa, invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. Protege los pensamientos de la negatividad. El escudo, representa el universo. Es la protección que le dice a su adversario, que no puede vencer al amor. La espada representa, la luz que da la fuerza espiritual. Con esta fuerza, se establece la paz, y la justicia divina. La espada también significa, el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo, que crea la ignorancia. La balanza significa la justicia, el equilibrio y el orden. En la balanza cuelgan, las acciones buenas y malas, equilibradas por el amor, y la bondad, que redimen el alma humana. Cuando lleva llaves, éstas representan el poder para abrir las puertas de los cielos, a las almas que por medio de sus acciones, pensamientos, y sentimientos, se han ganado la entrada al cielo. Las cadenas representan su poder, para romper las ataduras, que esclavizan al ser humano, mediante los vicios y apegos. El manto representa protección, y el poder de habitar el espacio donde conviven los seres positivos y los negativos. Con él protege a los seres humanos, de las vibraciones, negativas, que tienen los seres malignos. Tanto a nivel literal como simbólico, el arcángel Miguel, representa la justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas, lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas, del bien en el universo. Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos, y la destrucción del miedo y la duda. Por eso, el arcángel Miguel, inspira al ser humano, a vestirse con los símbolos de su armadura. Si te gustó el vídeo dale a me gusta. Suscríbete a mi canal y comparte el vídeo. No olvides activar la campanita a tu derecha para que recibas siempre mis notificaciones. Hasta otra amigos y amigas.